Actualmente, la sección de medicinas infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Área 2 de Salud lleva a cabo el seguimiento de más de 700 personas que conviven con el VIH. Sí, han oído bien, 700 personas. Por eso debemos seguir trabajando. Es fundamental la prevención, pero más importante aún es dar visibilidad. Por eso desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos querido fomentar la visibilidad con este monumento, una obra de Nati Serrano en memoria de los fallecidos pero también de todos los afectados, como nos habían propuesto la Asociación Visibles que están aquí hoy junto a nosotros y el colectivo Galáctico. La obra escultórica de acero, color y luz representa un árbol humano que pone de manifiesto que el VIH ha viajado desde la invisibilidad hasta la visibilidad actual. El tronco lo conforman dos figuras humanas, sin género, unidas por relaciones afectivas, solidarias, en la lucha por vivir y, sobre todo, por sustituir en la sociedad el desconocimiento que hay por el conocimiento. Estar unidos como sociedad nos hace crecer hacia la esperanza, por lo que la frondosidad del árbol la componen un follaje a modo de vuelo de aves construidas con la letra V de VIH y de Vida. Sin lugar a dudas, también es cierto que la parte más importante del árbol son sus raíces, representadas a modo de árbol genealógico que conecta a las víctimas a las que no podemos olvidar y, sobre todo, también una cuestión importante para nuestro presente, las generaciones actuales, por las que debemos seguir luchando, por las que debemos seguir trabajando juntos, unidos, hoy más que nunca. El VIH apareció en 1981 y su estigmatización, debida al desconocimiento y al miedo, lo hicieron sinónimo de muerte, enfermedad, rechazo, soledad. Sin embargo, hoy día, el VIH, a través del conocimiento científico, se ha convertido en una afección crónica y, bien tratado, ni siquiera es detectable en sangre. Por tanto, hoy más que nunca, es símbolo de vida, esperanza, proyecto y futuro. ¡Gracias!